¿Cómo están? Vamos yo por aquí para charlar un ratito sola, solita y para meditar un ratito y como voy a meditar un ratito, bueno, entonces que por lo menos que todos los días tengamos, aunque sea algo que nos haga recordar que lo más importante es lo que está dentro de nosotros y que la paz de nosotros, la paz no es negociable es necesario tener eso claro y dedicarle todos los días tiempo a ir adentro, aunque sea un ratito un poquito y esa es la idea y si una o dos o tres personas se unen y todos los días alguien les recuerda que aquí estamos para ir hacia adentro y que la solución está aquí adentro y que en la medida en que pongamos nuestra intención y nuestra atención en lo que queremos vivir ¿verdad? vamos a crear una realidad mucho más hermosa tu realidad mi realidad no sé si la realidad de todos la realidad es relativa hola mi Ana María aquí está mi bella Ana María Campa síganla geometría sagrada la dura de las duras geometría sagrada Ana María Campa Ana María deberíamos hacer una reunióncita así chatear ¿sabes? geometría sagrada los tiempos de cambio cómo activar esa geometría dentro de nosotros para que todos los fractales de afuera se sincronicen ¿te parece? ya no me dice nada pero espero que me esté escuchando pues sí entonces la idea de todo esto es eso es tener siempre herramientas como la última meditación que hicimos herramientas herramientas salvavidas que nos recuerden y que nos ayuden a centrarnos que nos ayuden a estar dentro de nosotros no afuera si algo nos queda claro en este 2020 es lo importante del adentro del adentro de la casa del adentro del cuerpo del adentro de la mente del espíritu y sí lo importante es ir hacia adentro y no olvidar que la fuente hay una sola fuente creadora que es la fuente de Padre, Madre, Dios de ahí hay muchas muchos hermanos mayores que nos acompañan hay muchos maestros pero la fuente es una sola y allí es donde tenemos que estar totalmente atados agarrados asidos con la fe con la fe y con todos todos los que me están leyendo gracias por mandarme la información y y con todos yo siento que la mayoría si estás escuchando esto es porque en algún momento la información ya la tienes ya os guiaste un libro te leíste un libro te estudiaste un libro fuiste a un curso X, Y, Z ¿verdad? pero este es el momento de podernos activar y poner en acción eso que leíste que estudiaste que una vez alguien te contó que algo que te hizo frecuencia este es el momento este es el momento de resonar y de actuar con eso que resuenas hay gente que se da con geometría sagrada otra gente es con la oración otra es con la meditación otra es con terapias alternativas flores de Bach aceites esenciales todos juntos meditas ahora usas aceites esenciales geometría sagrada flores de Bach todo todo es válido ahorita porque es importante lo más importante en este momento de la historia eres tú 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 y tú Chile eso suena egoísta no es egoísta imagínate que cada ser humano cuide su alma como cuida sus hijos que cada ser humano tenga la capacidad de arroparse con la compasión con la autocompasión de tratarnos bien a nosotros mismos de cuidar nuestros cuerpos físicos cuidar nuestros pensamientos nuestras emociones imagínate ese ser en ti me imagino ese ser en mí ¿qué hace ese ser en mí? tan congruente ser mejor madre ser mejor pareja ser mejor amiga mejor hermana mejor ser humano poder brindarle al otro lo que el otro en verdad puede necesitar y dárselo no desde mis carencias sino desde mi riqueza ahí está lo importante entender que el recurso más preciado que tenemos es tu propio ser es tu propia alma cuidarla esta es una invitación y cada vez que hago meditaciones o cualquier actividad así sean mis terapias es una invitación a que te cuides a que te cuides como cuidas a tus hijos a que te cuides como con una compasión y una ternura infinita que te trates muy bien que te ames mucho que te perdones que entiendas que eres humano que aceptaste venir a transitar una escuela donde algunas pruebas a lo mejor no eran tan fáciles y a lo mejor reprobaste algunas pruebas y las vuelves a tomar no pasa nada no se acaba el mundo el mundo sigue allí lo que se acaban son sumarles momentos de felicidad a tu vida a tu libro de vida entonces mientras más llenos de amor de disfrutes de alegría de prosperidad de salud de momentos felices tenga tu libro de vida concluirás siendo una célula de Dios más alegre parte del cuerpo de Dios más feliz y a la final eso honra al ser del cual somos parte que es Dios ¿se entendió? bueno vamos a meditar van 8 minutos yo creo que estos sean menos de 20 minutos para que todo el mundo pueda verla cuando pase por Instagram o por Facebook y si te es de valor si te es de servicio y te funciona lo que te pido es que por favor lo compartas en estos momentos cierra tus ojos y respira como si te quisieras por ejemplo yo Chila respira como si te quisieras yo ampliaría mi abdomen mi pecho ¿verdad? sonreiría y volvería a respirar así y hasta me regalaría una visualización mientras inhalo y exhalo algo bonito que quiera vivir algún recuerdo hermoso que me saque una sonrisa ¿qué tal? ¿qué tal esa respiración? ¿sí? y ahora vamos a seguir respirando de esa manera pero sin suspirar con tus manos donde tú quieras puede ser en tus piernas o simplemente así en forma de oración o así así o así como quieras lleva luz a todo tu cuerpo visualiza como cuando inhalas hay muchos punticos de luz y en todos esos punticos si pudieras hacer un zoom pudieras ver escrito la palabra paz y esos punticos millones de punticos llenan todo tu cuerpo como si fueras un molde que se va llenando de esos punticos de luz que dicen paz desde tus deditos de los pies hasta tu cuero cabelludo cada cabello de tu cabeza todos tus órganos internos tus pulmones todo se llena de luz y te relajas eso es eso es y ahora punto atención en tu centro corazón y visualiza un puntico de luz que cada vez que inhalas se mueve y se pone más brillante en tu corazón retienes uno dos tres y sueltas inhala nuevamente llena de luz tu pecho retienes dos tres y sueltas inhala al centro del pecho uno dos tres y suelta y ahora visualiza que cuando inhalas ese punto de luz crece tanto 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 que sale una luz un aro de luz como una manzana de tu centro corazón sube por el centro de tu cuerpo llega tu cabeza y se expande hacia los lados eso es inhalas otra vez y sube por debajo otra vez de tus pies por el centro ahora por el frente y por detrás eres como el centro de una manzana que inhala y los bordes de la manzana son luz a tus costados al frente atrás diagonal estás protegido por ese halo de forma de manzana que tu corazón al inhalar y al exhalar expande expande se expande protegiendo todo tu cuerpo magnético toda tu aura y muchísimo más allá eso es ese es tu cuerpo electromagnético que conscientemente hoy llenas de luz con el prana que Dios te da para respirar en estos momentos más que nunca tu centro corazón brilla y se hace un sol inmenso una manzana inmensa de energía de amor de protección y de sabiduría infinita ahora lleva tu centro tu atención a tu cerebro visualiza tu cráneo vacío y un punto de luz como el del corazón pero en tu cráneo una inserción entre tu entrecejo y tu coronilla allí un punto de luz inhala y se ilumina exhala y se expande iluminando todos tus pensamientos todos tus neuronas todos tus neurotransmisores tus conexiones inhala se ilumina toda tu caja cráneana y se expande la luz del pensamiento infinito de Dios en ti en este momento entrega toda preocupación que todos tus pensamientos sean disueltos en la energía del Padre que te creó y te sigue manteniendo activa y viva en el planeta eso es y ahora pon tu mano derecha izquierda sobre tu mano derecha izquierda sobre derecha une tus pulgares y vamos a cantar si ama y piensa que mientras cantas esa sílaba esa energía que activaste se va expandiendo protegiendo más allá de tu aura el espacio donde habitas tu casa tus seres queridos tu urbanización tu ciudad tu estado el país que habitas tu país natal el planeta inhala si ya si si ya si ya 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 Sian Una vez más Sian Eso es Disfruta de estos momentos de silencio y de esa respuesta a través de una imagen, de una palabra, de un sonido que llega a ti dándote la solución a eso que esperabas Eso es Y ahora vamos a inhalar y a exhalar nuevamente, pero ahora vas a llenar todo tu cuerpo de luz visualizando que inhalas y te llenas de punticos de luz que ahora tienen inserto la palabra gracias Inhala Visualiza como el molde de tu cuerpo se llena de esos puntos de gratitud, millones de puntos de luz que dicen gracias y vibran, vibran, vibran dentro de ti En tu verbo, en tu pensamiento, en tus emociones, en tu sentir, aquello que piensas, aquello donde posas tu atención y tu intención se llena de gracias, se multiplica, se milloniza Gracias padre por mi familia, gracias padre porque respiro, gracias padre por la salud, no importa el nivel de esa salud, gracias, 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 gracias infinitas por la capacidad de conexión y de amor de mí hacia los demás Gracias por mi prosperidad, gracias por todo lo que tengo, por todo lo que tengo, por mi alimento, por el dinero, por mi cobijo, por mi casa Gracias por mis conocidos, por mis amigos, por mi familia, por todos mis ancestros y todos mis descendientes, gracias, gracias, gracias Gracias a todos los seres de luz que nos cuidan, gracias a mi ángel guardián, gracias al maestro Jesús, gracias a la familia cósmica de amor y a los oradores que nos acompañan Gracias, 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 gracias a ti que me escuchas, gracias, 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 gracias a ti por existir, gracias, 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 gracias porque respiras, gracias, gracias, gracias porque quieres vivir Pinta una sonrisa en tu rostro Tomemos tres respiraciones lentas, profundas Como si te quisieras Pon tus manos en el centro del pecho Y a tu ritmo y a tu tiempo Abre tus ojos Para conectarte con este presente Lleno de paz y gratitud Porque conscientemente así lo has decidido Desde hoy hasta siempre Namaste Amén Au Gracias a todos Gracias por conectarse Espero que Esta meditación los haya llenado De tanta paz y de gratitud Como me llenó a mí Gracias por estar Gracias por conectarse Si te hizo bien Nada más y nada menos Que te pido que la compartas O que la repitas Cada vez que quieras sentir Un poquito de gratitud Y un poquito de amor Gracias Por conectarse Namaste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video